Bien, procedo a explicar cómo se hace para comprimir una carpeta que tiene una serie de archivos Por eso lo único que hacemos es que vamos al escritorio, botón derecho y vamos a crear una nueva carpeta La nueva carpeta, le vamos a dar un nombre, Juan Guerra Luego de haber creado la carpeta, lo único que tenemos que hacer es ingresar a la carpeta los archivos de imagen El mapa conceptual Y por último, el correspondiente PDF con el cual estuvimos trabajando y hemos realizado la marca con el Foxy Luego de haber hecho esto, simplemente lo que hacemos es sobre la carpeta, botón derecho Y lo que vamos a hacer es añadir a Juan Guerra.rat ¿Sí? Que sería este que está acá Y damos clic, una vez que hicimos eso, vamos a ver en nuestro escritorio Que ya aparece un archivo comprimido en WinRap que se llama Juan Guerra Si queremos comprobar si todos nuestros archivos están en el interior Hacemos doble clic sobre él y se abre una ventana y en dicha ventana Lo que hacemos es, procedemos a observar en la carpeta en su interior Y vamos a ver que tenemos el mapa conceptual El PDF y las imágenes correspondientes Este archivo es el que tenemos que, con nuestro comentario, a juntar al foro